La Comisión Europea y el Reino Unido alcanzaron un acuerdo para pasar a la segunda fase de negociación del Brexit, tras constatar avances suficientes sobre los derechos de los ciudadanos, la factura de salida y la frontera norirlandesa. La Comisión Europea, dijo su presidente Jean-Claude Juncker, ha decidido formalmente recomendar al Consejo Europeo que se han hecho los progresos suficientes en los tres términos del divorcio para poder entrar en la segunda fase de la negociación. Mientras que la primera ministra británica, Theresa May, señaló que en su país no habrá una frontera dura. Mantendremos el acuerdo de Belfast, aseguró, tras haber intensificado en los últimos días los contactos con los unionistas de esa región. La satisfacción de los unionistas por el acuerdo no se ha hecho esperar. La líder del Partido Democrático Unionista de Irlanda del Norte, Arlene Foster, destacó que la provincia británica abandonará la Unión Europea en las mismas condiciones que el Reino Unido, en virtud del acuerdo. Pero también el gobierno de Irlanda ha mostrado su satisfacción. El primer ministro irlandés Leo Baradkar aseguró que el acuerdo cumple con todas las demandas planteadas por su gobierno, entre la que destaca el mantenimiento de una frontera invisible con la provincia británica de Irlanda del Norte. Con ello se evitará el restablecimiento de una frontera estricta en la isla y los ciudadanos norirlandeses seguirán teniendo derecho a la nacionalidad irlandesa y comunitaria, como establece el Acuerdo de Paz. De su lado, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, aseguró que la Unión Europea está dispuesta a negociar con el Reino Unido el periodo de transición para su salida, pero con condiciones, como que el país acate en ese tiempo la totalidad de la legislación comunitaria y la supervisión judicial. Y desde Londres, el ministro británico para la salida del Reino Unido de la Unión, David Davis, calificó de gran paso el acuerdo del Brexit.